¡Hola, parceros! ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal, los maestros del MISCLE. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estén donde estén, también un fuerte abrazo. Un cordial saludo de toda la fuerza en mi cosmos y un súper agradecimiento a todos los miembros y suscriptores del canal. En especial a mi amigo, parcero Shitty22. El día de hoy te traigo un flash informativo en el cual nos acaban de enviar una carta. Estamos aquí en el Facebook oficial del juego y la voy a leer en contexto para que entiendas lo que está pasando o lo que ellos están tratando de hacer creer que pasa. Una carta dirigida a todos los santos. Queridos santos, desde el principio, el equipo de Sansella o Aikin siempre se ha comprometido a servir a todos y a cada uno de los jugadores de este juego. Silencio sepultural. Como un juego con servidores globales, el dólar estadounidense siempre se ha usado como un estándar para equilibrar la moneda del juego desde que se lanzó el juego. Sin embargo, el mundo ha cambiado rápidamente este año, lo que ha provocado aumentos en los costos de pago para los jugadores de ciertas regiones. Entre paréntesis, Latinoamérica. Como equipo de desarrollo, lamentamos escuchar eso. Sin embargo, nuestro objetivo de proporcionar a todos los jugadores un entorno de juego más amigable y cómodo permanece sin cambios. Eso no lo acuerda nadie. Por lo tanto, a partir del primero de agosto del 2022, es decir, hoy, aumentamos la proporción de rebajas en la plataforma oficial de recarga. Habrá un descuento de cupón del 20% para todas las recargas de cupones, independientemente del importe de la recarga. Con el tercer aniversario del juego cerca de la mano, estamos extremadamente agradecidos por todo su apoyo y aliento durante los últimos tres años. Avanzando, seguimos trabajando juntos y mejorando a Sansella Huayquín, que nos desodia para mejor. Sinceramente, equipo de desarrollo. Bueno, luego de las risas apoteósicas y los aplausos sin parar, lo primero que tenemos que decir es que, bueno, se tiraron un discurso. Parece político de país tercermundista queriendo coronarse en el poder para luego olvidarse del pueblo. Segundo, esto parece ser una reacción tardía. Debe ser algo de la huelga, me imagino yo. Entonces, es como si una persona le diera el mal del sueño, pensarían que estaba muerta, lo sepultan y vienen a darse cuenta que no estaba muerto como un mes después y lo quieren sacar. Lo mismo. Tercero, creo que también es el efecto de competencia que se está generando en torno al nuevo juego, el cual es igual de caro, más que caro este, el cual yo creo que deberíamos jugarlo todos y jugar los dos juegos al tiempo, porque al fin y al cabo es el metaverso de Sansella y entre más apoyemos a esta clase de juegos en sus dos versiones, mejor estaremos. Cuarto, dicen que supuestamente ellos, bueno, no nos ahondemos en sus expresiones, porque de verdad la cagamos. Más bien, enfoquémonos en el tema del descuento. El descuento va del 20% pero solo en compra de cupones. ¿Qué quiere decir esto? Que si queremos comprar otra cosa que no sea cupones, pues no vamos a poder obtener el descuento. Eso lo van a poder obtener ese 20% en la tienda oficial del juego. Te dejo el enlace de descarga de mi tienda personalizada en el cual voy a hacer rifas. Ojo con eso. Las personas que estén ahí en los directos que me estén comprando a mí van a participar en sorteos de dos medallas de caballeros mensuales. Hay cinco personas que están comprando, así que esos cinco van a tener un porcentaje de poder ganárselo. Impresionante. Lo vamos a hacer en directo. Otra cosa es que ya dicen que se acerca el tercer aniversario. Listo. Excelente. Todo el mundo decía, el juego se acaba en el primer año. Grillos. El juego se acaba en el segundo año. Segundo aniversario. Grillos y risas. Y ahora todo el mundo dice, el juego se va a acabar ahorita en el tercer aniversario. Grillos, risas y cachetada. ¿Por qué esta mierda sigue, papá? Duele a quien le duele y arde a quien le arda. Entonces tenemos una especie de despertar, una especie de como que el equipo de desarrollo estaba en coma, en un coma profundo, un letardo profundo y como que ya están dándose cuentos. Bueno, se nos está yendo gente, nos estamos vendiendo, ¿qué vamos a hacer? Empezamos con esto. A esta publicación te aconsejo que le des un GG, que le des un me gusta y que coloques hashtag descuento en todos los materiales, en todos los productos del juego. Hashtag descuento en todos los productos de compra del juego. De esta forma trataremos de tener un 20% en todo. Yo creo que nos iría bien. Bueno, hemos llegado al fin de esto, de una manera informativa, un clip informativo, para que tú sepas esta reacción, que a mi parecer me asombra, sobre todo el texto, la redacción, esa redacción me asombra. A mi parecer esto lo mandaron a hacer. Algún latino o algo, porque tiene, no sé, no parece, ellos no hablan así. Ellas dicen, te vamos al 20%, te gusta bien, si no, lárgate a la mierda. Pero de ellos no creo que sea. Muchachos, bienvenido sea. Espero que les haya gustado el video. Deja tu comentario y vámonos a las redes sociales a apoyar esto, a la página del juego, a apoyar esto y a colocar el hashtag, hashtag descuento del 20% en todo. Y listo. De esta forma yo creo que podemos impulsar esta clase de mejoras. Sin más, me despido de todos, diciéndoles gracias totales. Sean felices, Galva, les dice ahí. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!